¿Dónde está la calle? ¡Ee, ee, ee, a! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Es ciudadano de Buenos Aires, ¡muy buenas noches! Desde Caracos, Venezuela, aquí están sus manos de siempre ¡Es Soledad! Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación A disfrutarnos de estas Navidades desordenadas No hubiéramos tenido la fortuna de regresar a esta ciudad mágica, a esta ciudad sexy Desde antes de la pandemia, pero bueno, si este es el momento, se disfrutará de toda su intensidad De nuevo, gracias, gracias, gracias Y bueno, ya que este evento ha sido promocionado como Navidades desordenadas Pues hay que hacerle honor a ese título de Enrico Pante Así que les queremos ver cantar a todos A todos, a todes y a todos Y entonces, ¿qué se dice así? Uno, dos y tres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Y bueno, ya que este evento se lo juro! ¡Más y me deseo que ustedes tengan una temporada de fin de año bonita, refleja de amor, con vida salud profeoal y buena música! ¡Cierto! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vamos a comenzar! ¡Vaya! ¡Vanta gente brilla! ¡Qué belleza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!